¡Hola amiguitos! Y bienvenidos a 1, 2, 3... ¡Juguemos! Y este día tan lindo, porque todos los días son súper bonitos, ¡claro que sí! Tenemos a Bain Max, que es un robot enfermero y tiene un aspecto adorable. Es una película, digamos, que sale un niño que se llama Hiro Abada, y además es un adolescente huérfano de 14 años, muy joven, y su hermano mayor es Tadashi y su tía Cass. Y ellos están viviendo en San Francisco, que digamos que es una mezcla entre San Francisco, California y Tokio. ¿Y qué podemos decir de su alma? Sí, Amada, pues sí, Amada, digamos que es demasiado inteligente. Se graduó de la prepa a los 13 años. Así que empecemos a quitarle a Bain Max sus ojitos. Oh, lo siento Bain Max, te he dejado sin ojos ni boca. Y bueno, cuando alguien se lastima por cualquier cosa, él lo analiza completamente y en su sistema puede verificar, puede ver todo sobre esta persona y ayudarle. Y una vez ayudado, le puede regalar una paletita. Oh, lo siento Bain Max, te hemos destruido. Oh, los bracitos, las piernitas, oh. Pero bueno, Bain Max, yo sé que Bain Max es un robot muy inteligente y ha llevado a muchas personas. Claro que sí, una de ellas, obvio es a Hero, porque además tiene que atrapar al profesor Calagán. Sí, el profesor Calagán es malo porque le ha robado sus microbots que Hero ha fabricado para poder entrar al Instituto de San Fransokio. Pero bueno, ya estamos aquí quitando la plastilina. Empecemos. ¿Qué es la plastilina? Es de color rojo. ¿Rojo como qué? A ver, díganme. Díganme todo. ¿Qué color? Ah, pues sí, podría ser como el pajar de Spiderman que tiene rojo. ¿Qué más? Rojo como las rosas. Un carro rojo, ¿por qué no? Y quitamos todo muy bien. ¡Listo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuántas sorpresas tenemos en este lindo huevo de Vayne Max! Veamos, veamos, veamos. ¿Empezamos? Una, dos y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Listo! ¡Hemos abierto aquí! ¡Cuántas sorpresas, amiguitos! ¿Por cuál empezaremos? Empezamos con este. Este es un carrito. Monster Truth. Power King Lotion. A ver, vamos abrirlo. Tenemos que poner la parte de atrás. Aquí. Ahí está. Y me imagino que se lanza. Así. Apachuramos. ¡Y op! ¿Vieron? ¡Qué rápido, carrito! ¡Nos gustó! Además, es un monster car. Es de color azul. ¡Y así! ¡Y así! ¡Gigantescas! Y tiene el número veinticuatro. Dejémoslo junto a la plastilina de Playto anaranjada. A ver, este huevo verde que traerá... ¡Ay! Es una figurita de... ¡Cangrejo! ¡Qué bonito cangrejo! ¿Ya vieron? Es de color anaranjado con puntos amarillos. Sus ojos verdes. Y sus pinzas de color amarillo. ¡Qué bonito está! ¡Qué bonito está! ¿Qué ponemos aquí? A ver... Tenemos a un zum zum de Goofy. ¡Ay! ¡Qué pachoncito está! ¡Ay! ¡Tan bonito! Tiene aquí su... ¿Esto qué es? ¡Ah! Es como un traje de baño. Y esto es un... ¿Qué será? ¿Una llanta inflable? Para que cuando esté en el agua no se ahogue. Porque seguramente no sabe nada. Ustedes deben de aprender a nadar, ¿eh? Porque si no se imaginan... Es importante. Así que Goofy... ¡Aprender a nadar! ¡Ajum! 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 Y aquí se puede ver algo que es como un anillo. ¡Ay, migre! Es un anillo un poco pegajoso. ¡Muy elástico! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Tenemos un sobre de Ninjago Movie A ver, abrimos, no tiene para abrirse rápidamente Pero no importa porque aquí tenemos nuestras tijeras Cortamos Oh my God, ¿ya vieron? Y aquí están estos espacios blancos para poder marcarlos Poner un palomito, una cruz, lo que ustedes quieran Para ver qué personajes tienen A ver, vamos a armarlo porque Y enseguida regresamos Ya listo, este muñequito, un samuraya malo Con su bol para desayunar Un rico cereal, con su pijama azul Tiene cuatro brazos Tienen que comer todo lo que sus mamás les dé De desayunar, la comida, todo lo que mamás les dé Deben de comer A ver, lo dejamos aquí Sí, ya sé que le echaron un ojo a este muñeco Pero lo veremos al último Al final No, a ver, la vamos a abrir Este es de Playmobil Y parece una muñequita con su caballito Oh, también hay que armarlo Oh my god Tienen todas estas piezas Y el caballito Es de color café Con su pelo De color negro Esto acá Está el instructivo Que tiene que quedar así Ok, empecemos A ver, ella le ponemos Que bonita está Con su playera, con un caballito Su pantalón azul Sus botas amarillas Su cabello negro Su gorrieta Así es que no ha quedado Listo, amiguitos Ya quedó Y lo que nos está esperando por fin Es ¿Quién Es Daymax? Aquí está Daymax ¿Ya vieron? ¡Qué padre! ¡Me encanta! Con su traje rojo Que le ha fabricado En un principio Le había fabricado uno Pero como que no le convenció Y después le hizo Esta armadura Que ya no se ve tan Amable Llegó un momento En que Perdió el control Pero no fue culpa suya ¡Qué bonito! Ah, miren Si le damos vuelta Da golpes Clop, 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 clop Que si necesitan clavar algo En una pared Digamos que su Brazo Pudiera Pudiera ser un martillo Flop, 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 flop Y listo amiguitos Veanlo bien Mmm ¡Súper! Y bueno amiguitos Esto ha sido Todo por el día de hoy ¿Creen que nuestro caballito Le ayude? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Dejamos todo aquí Bueno amiguitos Esto ha sido Todo por el día de hoy Espero les haya Gusta O todas estas sorpresas Y ya sabes Dale like Comparte Y bueno Nos vemos en el próximo video De 1, 2, 3 ¡Juguemos! Suscríbete Suscríbete